Hola, te habla Jorge de Aprende a Conducir. ¿Cómo vamos? Hoy tengo nuevamente a un invitado muy especial, Juan Carlos Rendón, Secretaría de Tránsito. Juan, muchísimas gracias de nuevo. Muy amable. La gente muy agradecida por los comentarios, las sugerencias, consejos de la vez pasada. De nuevo vamos a hacer un video muy concreto, Juan. Pues aquí, este canal es de conducir, pero resulta que uno se baja de conducir y ya es peatón. Sí. Y resulta que el conductor dice que es que el peatón se le atraviesa. O sea, un peatón es un conductor. Bueno, eso es una locura. O sea, ¿qué roles cometen los peatones, Juan? Aquí estamos en un sitio que parece que los está cometiendo. ¿Qué roles cometen usted? ¿Qué le dice a los peatones que también son conductores? Bueno, hay que tener en cuenta que todos diariamente cambiamos de roles. Somos peatones, somos conductores, somos pasajeros, somos ciclistas, somos motociclistas. En ese cambio de roles tenemos que asumir esa responsabilidad del rol que vamos a asumir. Los peatones deben observar lo que dice el artículo 58 del Código de Tránsito. Tenemos que tener en cuenta que debemos transitar por las vías diseñadas para la circulación de peatones. Debemos cruzar por las zonas demarcadas para los peatones. Debemos hacer uso de los puentes peatonales si los hay. Debemos respetar las señales de tránsito. Debemos respetar el semáforo peatonal también. Debemos no invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, como lo vemos en este sector, donde los peatones no circulan por el andén, sino que circulan por la zona destinada a la circulación de vehículos, poniéndolos en riesgo. Aquí hemos hecho ya varias campañas y han hecho hasta comparendos, pero más sin embargo la gente reace al cumplimiento de las normas. Falta un poco más de educación en ese sentido por las personas. Bueno Juan, y hay algo muy evidente. No se ve una señalización para uno como peatón andar. Entonces uno asumiría, bueno, entonces por aquí no puedo andar, no debo andar. Juan, cuéntenos algo y ya para que estemos cerrando este tema tan importante y tan delicado. Bueno, me imagino que una hora pico es muy delicada. ¿Qué dicen las estadísticas para ustedes? O sea, la hora pico que todo el mundo supuestamente hay un horario para entrar. ¿Qué dicen las estadísticas en ese caso de los accidentes y el comportamiento del peatón? Bueno, la hora pico se nos complica mucho porque todas las personas van de afán a buscar el almuerzo, otros ya terminan su labor de trabajo, otros están saliendo de los colegios, las universidades y demás. Y cada quien en su carrera por llegar a tiempo a sus sitios afronta muchos riesgos, pero descuidan la señalización. Hay buena señalización, en Manizales tenemos muy buena señalización, nos faltan partes por señalizar, pero en general es una ciudad muy bien señalizada. Lo que nos falta es cultura de observar las señales. Vemos, por ejemplo, en esta cuadra, en ambas esquinas hay indicación de por dónde se debe transitar para el peatón, pero la gente no observa, no las mira. A veces vemos los peatones recostados en la señal que dice, prohibido dejar y recoger pasajeros y ahí esperan la buseta. Por ejemplo, con familias desde las 50 nos pasa mucho eso, que está la señal de prohibido recoger y dejar pasajeros y la gente recostada en la señal esperando la buseta que le pare ahí. Obviamente se cometen infracciones tanto por el conductor como por el peatón. El llamado es a que la gente cumpla con las normas. Las sanciones para los peatones tienen una sanción de un salario mínimo diario legal vigente, o sea, 24.600 pesos. Hay que tener en cuenta otra cosa muy importante, y es que el artículo 59 señala que hay peatones en condiciones especiales que cuando van a transitar o al cruzar la vía, deben hacerlo acompañado de una persona de por lo menos 16 años cumplidos. ¿Quiénes deben ir acompañados de una persona de mayor de 16 años? Los invidentes, sordómodos, salvo que ellos tengan la capacitación y entrenamiento para desplazarse por sí mismos, con ayuda, por ejemplo, del bastón, del perro lazarillo. Las personas de la tercera edad, los menores de 6 años, las personas que van bajo el insurde de hambriagante o droga, sustancia que produzca dependencia física o psíquica, eso es un problema también. Estas personas deben de ir acompañadas de una persona de por lo menos 16 años, porque es un riesgo al cruzar las vías públicas. Bueno, de nuevo Juan, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Muy amable, ya lo escucharon, él es una autoridad trabajando en esto. ¿Cuántos años llevas trabajando con tránsito? 25 años y medio ya. 25 años, sabe de qué está hablando. Créanle a él, sabe de qué está hablando. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Por favor, comenten esta información. Yo pienso que esto aplica para todos los países de Latinoamérica. Para todos. Somos no solamente hermanos, sino que nos comportamos lo mismo. Entonces recuerden, compartan esta información, coméntenla, suscríbanse al canal y recuerden, esperamos sus comentarios, de qué quiere que les hable Juan Carlos. Ahorita estamos, como les decía, con una campaña de tránsito con nuestra ciudad que aplica para muchísima gente. ¿Listo? Se me cuidan mucho. Muchas gracias. Chao.